Las alfombras de flores es una actividad dedicada a la Virgen del Carmo, porque ella es la patrona de nosotros acá los araireños. Tenemos una invitación a todas las personas que quieran venir a acompañarnos para elaborar su alfombra y que la gente se comporte como debe ser, porque es un acto a la Virgen y debemos respetar y comportarnos en forma cívica, como siempre se ha hecho.